Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. 31 de marzo, sálvame Señor en el peligro. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no se puede equivocar, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del fordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. ¿Por qué unos aceptan a Jesús y otros lo rechazan? Estos días hemos estado escuchando la dura oposición que establecen los judíos en su contra, al grado de coger piedras para apedrearlo. Pero al mismo tiempo encontramos que muchos acudían a él, y por las obras que hacía creían en él. Jesús, al tratar de convencer a los judíos, se define a sí mismo como hijo de Dios, y acepta la acusación de que se ha llamado hijo de Dios. Es más, pone como criterio de su autenticidad todas las obras que está haciendo, y que son iguales a las de su Padre. Él cumple su misión salvadora, haciendo presente en medio de los hombres lo que el Padre le ha mandado. Sana, predica, levanta, perdona, resucita. Todas son acciones propias de su Padre, y manifiestan su divinidad. Ya estamos muy cerca a la Semana Santa, y cada uno de nosotros también tendrá que definirse frente a Jesús, y las obras que cada uno de nosotros realice demostrarán de qué lado estamos. Si nos decimos también hijos de Dios por nuestro bautismo y nuestra consagración, tendremos que demostrarlo haciendo las obras de nuestro Padre Celestial. Cada momento debemos tener presente que hemos adquirido la misma misión de Jesús, que consiste en continuar la obra del Padre. Es un riesgo en muchas ocasiones. Es peligroso porque debemos decir la verdad. Es duro porque muchas veces tendremos que vencer nuestro egoísmo y nuestras ambiciones. Pero sólo así nos mostraremos como verdaderos hijos de Dios. Padre bueno, que por medio del bautismo nos has asociado a la misión salvadora de tu Hijo Jesús, concédenos que estos días santos los vivamos en tu presencia, bajo tu mirada, buscando hacer tus obras como hijos de Dios. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.